¿Cómo has estado tú? Pues yo estoy feliz porque mira, ha corrido mucho la noticia de que habías estado malito y lo que sea. Pero yo te veo la verdad desplendido y la gente, el público... Es la máscara, es la máscara. No, pero de verdad, o sea, la gente ya quiere tu show de nuevo. Ya quiero que toda la gente, que toda mi audiencia se entere de que ya estás dando shows y sobre todo en una hacienda muy, muy bonita. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, pues ya estamos dando shows de nuevo, estamos en Hacienda Fonny, esta noche me sorprendió la gente que ya empezó a llegar y ya se llenó el lugar, que acabó de dar. Pero sí, tenía ya como seis meses que no trabajaba con cuestiones de salud y cuando digo cuestiones de salud no me refiero a los que eran antes. De salud, no. Pero no, ahora ya los riñones me fallaron, este, un derrame cerebral, pero afortunadamente no me dejó secuelas, no me dejó secuelas, no me dejó secuelas. Pero fue como muy complicado, ¿no? Sí, fue muy complicado, la verdad, este, mira, entré en febrero al hospital, por lo de los riñones, todo el catete, que tengo, tengo un catete pues para la hemodiálisis, se infectó, fue un problema estos dos meses en el hospital, salgo en marzo, dije ya, para recuperarme, ¿verdad? Me estoy sintiendo mejor, en abril, eh, estaba yo comiendo con mi papá y de repente ya no sabía que para qué servían los cubiertos, cómo funcionaban. Entonces, me fui a salir a fumar un cigarrillo y cuando quise salir no sabía cómo funcionaba el cerrojo de la puerta y dije, caray, pues cómo funciona esto. Me quise regresar para pedir ayuda, dije, necesito, necesito, y necesito, porque se me fue todo a negros, no supe qué pasó. Cuando reaccioné, me estaban deteniendo, ya había llegado la ambulancia, me pregunta el paramédico, ¿sabes, este, quién es el presidente? Sí, sí, López Obrador, sí, sí. ¿En qué año estamos? En 2004, 2004, todo bien, todo bien. ¿Cómo? Sí, porque, bueno, de los 9 es el menor, me ahorré 20 años, ahora yo estoy más joven, pero 20 años. ¿Cuántos años tiene? No, pues, a ver, tenía 55, ahora baja de 20, 35. Oye, pero, bueno, la gente, la verdad, yo te he checado en las redes y sigue con la idea, está malito y ya no se va a recuperar. Pero realmente yo necesito que la gente se entere de que, claro, que te vas a recuperar, que incluso ya se te puede contratar para fechas, obviamente, de tener a un payaso en la sala del hogar, ¿por qué no? Claro, sí, sí, es en la palma, mejor. Bueno, ese ya es otro precio. Sí, 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 sí. ¿Pero el show? Sí, pero es mejor show. Sí, sí, ya estoy trabajando, ya estoy disponible para fechas, para lo que necesiten. Igual no estamos agarrando muchas fechas, porque me estoy cuidando, también estoy todavía en recuperación. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sale este show. Ahí al rato me dices. No, va a estar excelente, porque la gente ya te quiere ver. Ya hay aquí, ya está. Y en familia. Sí, pero además van a ser un show más largo. Porque va a ser el primer show yo, y después entran los compatriotas, mis músicos, y vamos a tener otro show con músicos. O sea, va a ser un show completamente pesado para mí, ¿verdad? Pero esperarse, es decir, en cuarta, vámonos en quinta, vámonos hasta el fondo. Y si tienes ya, estos músicos, ¿cómo los elegiste? ¿Ya son los de siempre? ¿Ya te saben todo tu movimiento? Digo, no es fácil. No, no es fácil. Es un, bueno, cuando llegué a México, me fui a buscar músicos. ¿Y qué crees? Levantas una piedra y sale un músico. Hay muchísimos músicos en México, pero lo que es difícil luego es encontrar buenos músicos. Y este, ha sido con tiempo, han ido cambiando, pero la agrupación como está ahorita, bastante bien. Eso lo van a disfrutar mucho. Pues muchísimas gracias, y ya queremos que se venga todo el mundo a la Hacienda Fonny a ver tu gran show. Y de aquí para adelante. Correcto, aquí los esperamos. Vénganse ya, o déjense venir, o lo que quieran, pues terminen y luego vengan. ¡Ah, ah, ah! Gracias.